Bueno, y cambiando de tema, una de las tradiciones más bellas de nuestro país está en Campeche, en donde se lleva a cabo la manufactura de los sombreros de jipijapa. Jipijapa. Desde muy temprano, las indígenas mayas del municipio de Beja al Campeche van a buscar la hoja de guano, para que con una aguja la rayen y después la puedan procesar. Luego por dos horas la dejan en un cuarto pequeño, al que previamente en la leña le colocan azufre, para que tenga este tono. Así nos lo dijo María Rosaura. Una vez que el material esté remojado toda la noche, se tiene que abrir como esta palma. Una vez abierto todo, pues ya el agua se pone hervir. Esto es un tinte natural. Ya después de que lo cerremos, cuando llegue dos horas, se abre, esperamos que salga lo que es el olor del azufre y ya se asolea y ya queda el material fácil. Después de que la hoja está seca, ponen a hervir agua con tinte vegetal. Nuevamente se deja secar para que agarre bien el tono y ya puedan tejer lo que tienen en mente. Luego se introducen por largos periodos y con poca luz en las cuevas de Zazcap, que en maya significa tierra blanca, según nos comenta Silvia del Carmen. Hay personas que le tarda ocho horas, diez horas, doce horas, hasta catorce horas el trabajo. Si un día trabajaste seis o siete horas, ya no terminas este sombrero, sino que lo terminarás el día siguiente. Una vez terminada la pieza, nuevamente vuelven a la superficie para ponerlo en la plancha. Estas artesanías solo las trabajan las mujeres mayas, que ayudan al sustento del hogar, mientras sus esposos se dedican a la actividad agrícola. Ya como un grupo de mujeres que estamos buscando sacar adelante lo que vienen siendo nuestras artesanías. Y ya que nuestras artesanías ya se conozcan a nivel nacional. Estas artesanas quieren dejar su aprendizaje a futuras generaciones, por lo que desde muy pequeños llevan a sus hijos para que aprendan y no se pierda esta vieja labor. Queremos enseñarles a los niños para que ya no se pierda lo que viene siendo la artesanía. Porque ahorita ya los adolescentes y los niños ya están más dedicados a las escuelas que a las maquiladoras. Nosotros queremos enseñarles a los niños sin cobrar, sin ningún costo. Nosotros nos ofrecemos enseñarles a esto. Este es el municipio de Beca, Alcampeche. Tiene una población de seis mil habitantes. Aquí los artesanos son reconocidos hasta en el extranjero por sus sombreros y accesorios tejidos con la palma de jipijapa. Con imágenes de Germán Chinex. Para Imagen informó Adrián Virgen Miranda. Imagen Noticias con Paco Sea. Lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.